Un republicano no puede ser enemigo de un demócrata en Estados Unidos. Y un demócrata no puede ser enemigo de un republicano en Estados Unidos. Aquí todos somos americanos al final del día. Y los partidos políticos no pueden estar por encima de la nación. Y no podemos vernos, porque eso es lo que terminó lamentablemente el castrismo promoviendo en Cuba. De que los que eran castristas eran cubanos, y los que no eran castristas no eran cubanos y había que desaparecerlo. Y lamentablemente es lo que algunos están promoviendo aquí en Estados Unidos. Si tú eres republicano y apoyas al presidente, tú eres americano. Si tú apoyas a Trump, tú tampoco eres americano. No, aquí todos somos americanos. Aquí todos, o sea, juramos defender esa bandera y todos creemos de que debe existir un proceso multipartidista donde republicanos, demócratas y gente que no milita en ningún partido pueda vivir en paz y concordancia y que nuestras diferencias sean resueltas a través de la ley, a través del proceso democrático y a través de nuestras instituciones, no a través de la violencia, llamándonos los unos a los otros enemigos. Ni que un republicano pone en peligro existencial nuestra constitución, ni que tampoco un demócrata pone en peligro existencial la democracia en Estados Unidos. Los que le dicen a ustedes son demagogos, son rezagos, lamentablemente, de un castrismo que llevamos dentro, donde nuestras más bajas pasiones son más fáciles de agitar que nuestros mejores ángeles. En Estados Unidos todos podemos vivir. Lo que acaba de decir Lorenzo, yo creo que es tremendamente importante. Un hombre que fue el primero, aquí cuando todo el mundo hablaba de Trump y hablaban horrores de Trump y le estaban atrás del fondillo, atrás de los candidatos de Bush, de Marco Rubio, diciendo horrores de Trump en la televisión, no queriendo ir a los programas de televisión donde Lorenzo Palomares estaba y ahora son los trompistas, más trompistas del mundo, cuando esa gente estaban así, Lorenzo ya estaba con Trump. Lorenzo estaba arriesgando su vida en muchos lugares desde el mundo cuando mucha gente aquí estaba sentado aprovechándose del sistema norteamericano sin arriesgar absolutamente nada. Un demócrata no es enemigo de Estados Unidos, un republicano no es enemigo de Estados Unidos, un trompista no es enemigo de Estados Unidos, una persona que haya votado por Biden no es enemigo de Estados Unidos. Todos somos americanos, todos podemos y debemos vivir en paz con nuestras diferencias políticas, pero en paz. Y nadie debe de estar, o sea, promoviendo nuestras más bajas pasiones, hablando de robo, hablando de que un demócrata puede poner en peligro este país, de que el país se acaba, de aquí que viene la hecatombe, de que este es el final del mundo si ganan los demócratas o si ganan los republicanos. Eso es antiamericano.